Él es el director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a pesar de que la justicia lo exige y que los recursos son rechazados, los dirigentes de la Generalitat parece que se empeñan e insisten en discriminar a la lengua española, ¿no? Sí, pero lo bueno de estas declaraciones del consejero de Educación Autonómico es que han enseñado a la patita. Ya no es solamente que el catalán se tenga que aprender en las escuelas porque sea mejor para los niños, para garantizar una mejor, una convivencia, una futura salida laboral, no, no. Quieren que vivamos, cantemos, amemos, soñemos en catalán. O sea, quieren trasladar el catalán a todos los ámbitos de la vida social. Quieren que salen, por lo tanto, también en el patio, en el comedor, entre los mismos niños. O sea, es una práctica de la dictadura monolingüista catalán. Eso es lo bueno de lo que ha dicho Canberra y que al final lo reconoce que es lo que quieren, que es lo que buscan. Que el español no exista, pero no las escuelas, en Cataluña en general. Bueno, no solo eso. Estas declaraciones del consejero que vienen a demostrar también es que hoy por hoy los catalanes hablan en el idioma que les da la gana. Ejercen su libertad y por eso han de imponer a la fuerza el uso del catalán. Por eso, por eso, que eso es lo que ellos quieren. Pero por suerte, de momento, y espero que sea por muchos siglos o milenios, Cataluña sigue formando parte de la democracia española. No es una república bananera y, por lo tanto, aquí sigue habiendo tribunales, aquí sigue habiendo Estado de Derecho, aunque Podemos intenta acabar con él, pero sigue habiéndolo. Y, por lo tanto, la gente habla en el idioma que quiere, que es el español. Mayoritariamente en Cataluña se habla español a pesar de los intentos de cierta clase política por crear una dictadura lingüística. Pero bueno, ellos insisten y, como el gobierno de España se pone de perfil, pues tiran para adelante. Pero es muy dictatorial eso de imponer una forma de vivir así por la fuerza. No sé, ¿no habrá incluso, aunque sean muy nacionalistas, incluso los muy cafeteros, ¿no critican el hecho de que se impongan las cosas de un modo así tan dictatorialmente? No, la verdad es que no. De hecho, tanto en redes como en los medios de comunicación que esta gente controla están con el mantra de que el catalán está desapareciendo, de que el español se está comiendo al catalán y que hay que garantizar la supervivencia de esta lengua que es la esencia de la nación catalana, como dicen ellos, a cualquier precio. No, no, no. Sí que es cierto que algunos, poquitos, ven que este abuso lo que están consiguiendo es un efecto rebote, que es que gente que hasta ahora hablaba catalán sin problemas, cada vez lo usa menos, por no decir directamente que lo usa, simplemente porque está harto de las imposiciones. Pero estas mentes preclaras dentro del separatismo cada vez son menos y al final se imponen la radicalidad de los cambrais, los aragoneses, los puchemons, los chunqueras, que no van más allá de su fanatismo. La verdad es que estas imposiciones alcanzan a todos los rincones. Vamos a poner un ejemplo. La Wikipedia, que es la Wikipedia en catalán, resulta que también incorpora este tipo de argumentos. Por ejemplo, ¿considera como catalanes a los que hablan castellano? No, solamente a los que hablan catalán. Si buscamos la definición de catalanes, dice que son un grupo étnico cuya única lengua es el catalán y que se consideran catalanes los individuos de habla catalana. Discriminan, por tanto, a todos los catalanes que utilicen la lengua española, ¿no, Sergio? Sí, bueno, cuando se ha levantado la polémica han hecho alguna modificación, pero sí que es cierto que esto ha estado durante mucho tiempo. Pero esto no es de nuevo. Acordaros en la época de Puyol, cuando la feria de Frankfurt del libro, que es la feria más importante a nivel casi mundial en tema literario, y Cataluña fue invitada, hubo una polémica porque la Generalitat de Puyol consideraba, no sé si es de Puyol o del tripartito, ahora me duda, pero bueno, que esto ya es de 15 años, se consideraba que los escritores como Cercas o como Mendoza no debían ir porque no escribían en catalán, aunque fuera a Cataluña lo que ellos llamaban país, que en este caso fue comunidad autónoma, invitado. Entonces, esta polémica de intentar considerar la cultura hecha en español en Cataluña y a los ciudadanos como tú o como yo, que pensamos y hablamos en español en Cataluña, como no ciudadanos catalanes, es muy antiguo. O sea, el separatismo catalán siempre ha defendido que había una especie de conjura externa por parte de Castilla, España y los poderes maléficos para erradicar el catalán a base de gente como es mi caso, que hablamos español, por lo cual nos consideran colonos y nos consideran extranjeros. Es una polémica que no tiene sentido porque todos somos ciudadanos catalanes y por lo tanto españoles, pero ellos tienen que agarrarse a algo, y el separatismo, obviamente, su gran arma política es el catalán. Por eso están acabando con el catalán, porque la usan como una arma política excluyente. Bueno, acuérdate cuando jugó la selección española en Cataluña y hubo algún comentario en un medio diciendo, ah, eso está muy bien, porque en total hay muchos españoles viviendo en Cataluña que querrán ver a su selección, ¿no? Sí, bueno, nos comparaba con la selección de Perú, porque Perú había jugado poco tiempo antes en el mismo estadio, en el estadio del español, porque la selección de Perú costumaba venir a Barcelona y jugar en este campo, y como fuimos al campo del español, nos dijeron, mira, como los peruanos vienen aquí y se juntan a comer su comida étnica y animar su selección. Claro que sí, sí que piensan que no somos catalanes, pero, por desgracia para ello, lo somos, votamos, sentimos, y Cataluña está en tierra nuestra como suya. De hecho, es más tierra nuestra que de ellos, porque ellos no quieren a Cataluña, porque a ellos no les gusta la Cataluña real, que es la Cataluña de los millones de catalanes, que somos hispanohablantes. Por lo tanto, a ellos solo les gusta su Cataluña idealizada, en la cual solamente hablan ellos en catalán de que la gente como tú y como yo no existimos y que, por lo tanto, es un mundo irreal. Por suerte, la Cataluña real se sigue imponiendo y lo que tenemos que conseguir de una vez es echar al separatismo del poder. Nos va a costar, porque controlan los medios de comunicación, controlan un sistema electoral injusto y tienen una política clientelar muy activa, pero hemos de conseguir echarlos democráticamente, porque, insisto, están creando una Cataluña que no existe, que es una Cataluña sin catalanes, que hablemos español, y somos la mayoría, aunque no les guste. Y, efectivamente, nosotros hablemos el idioma que hablemos, somos tan catalanes como ellos, ahora, eso sí, lo que les fastidia es que ellos son tan españoles como nosotros. Ay, con su DNI en el bolsillo. De hecho, acuérdate que un periodista de TV3 hará un par de meses en Ucrania cuando tuvo problemas rápidamente sacó el pasaporte español. Sacó el pasaporte español, sí, no. No sacó ningún carnet con la cuatribarrada, no. No, no, no sacó el DNI catalán. Sergio Fidalgo, director del Cataluña.es, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo y gracias por todo lo que hacéis y a esa gran mesa que tienes ahí, a Mario y a todos los demás. Muchas gracias, un abrazo. Damos la bienvenida.